...es muy bonito poder subir a una torre, en este caso a Torre de Bujaco... ...para en el interior de esa torre poder ver esta explicación... ...también es muy bonito poder pasear por la parte alta de la muralla... ...esta es una zona que tenemos abierta... ...para que la gente pueda pasear y conocerla... ...y también en esta torre donde nos encontramos ahora... ...que es la Torre de los Púlpitos. Mira Silvia, esta es nuestra pequeña sorpresa... ...pequeña gran sorpresa, son las vistas más bonitas de toda la ciudad monumental... ...la verdad que sí, son impresionantes Amparo, merece la pena la subida... ...sí, sí, sí, porque desde aquí estamos en la parte más alta de la torre... ...esto es el mirador de la Torre de Bujaco... ...y aquí en el mirador nos encontramos a 25 metros de altura... ...del nivel de la Plaza Mayor. Nos encontramos en una torre que en origen es del siglo XII... ...que es una maravilla y cuando subimos aquí... ...podemos contemplar prácticamente toda la zona de la ciudad... ...desde la parte más alta, en donde tenemos la Plaza de San Mateo... ...que se puede ver perfectamente, la Torre de la Cigüeña, Torre de Sande... ...todo el lienzo de muralla, incluso nos vamos al lado contrario... ...y podemos ver en días claros, se ve perfectamente la Sierra de Gredos... ...la Sierra de Gredos está a 200 kilómetros de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!